Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Hoy se reactivó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en el que los voceros de la sociedad civil le dijeron al presidente Petro que el país está viviendo una crítica situación humanitaria. Un campesino con la voz entrecortada le pidió al presidente lograr que los violentos detengan los asesinatos de labriegos y hacer la paz. Según las víctimas, la no implementación del acuerdo de paz con las FARC, la ausencia de una política de desmantelamiento de estructuras criminales y el cierre de las vías de negociación y diálogo han ocasionado el escalamiento de la violencia. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un diagnóstico pesimista sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la reparación a las víctimas hizo hoy el presidente Gustavo Petro. El mandatario dijo que el Estado no tiene los 301 billones de pesos que cuesta indemnizar a 10 millones de víctimas del conflicto armado y que el acuerdo de paz con las FARC no se está cumpliendo. También le lanzó pullas al expresidente Iván Duque. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se conoció el fallo sobre el pleito más jugoso en la historia de Bogotá. La capital fue condenada, pero no por el monto total que reclamaba el demandante. Tendrá que pagar 65 mil millones de los 1,2 billones de pesos que reclamaba la contraparte. El tribunal declaró improcedente la billonaria reclamación del operador, pero condenó a Bogotá a indemnizarlo al considerar que la tarifa pagada por el descrito fue insuficiente para cubrir los costos de la operación del relleno. El operador no podrá extender el contrato para la disposición de basuras, pues el tribunal determinó que la operación terminará cuando caduque la licencia ambiental, es decir, en 2024. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden decreta el fin de la emergencia por COVID-19 en Estados Unidos. Se complican las filtraciones de información del Pentágono. Estados Unidos espiaba a sus aliados y a sus opositores. Nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos. El segundo en 24 horas. Un muerto y tres heridos. Masacre en la frontera entre Ecuador y Colombia. Nueve muertos. Chile recorta su jornada laboral a 40 horas semanales. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el decreto que pone fin a la emergencia nacional por el COVID-19. La emergencia nacional en Estados Unidos para responder a la pandemia del COVID-19 concluyó en las últimas horas después de que el presidente Joe Biden firmara una resolución legislativa bipartidista para ponerle fin luego de tres años a unas semanas de que expirara junto con una emergencia de salud pública implementada por separado. La emergencia nacional le permitía al gobierno tomar medidas radicales para hacer frente al coronavirus y brindar respaldo a los sistemas económicos, de salud y bienestar del país. Algunas de las medidas de emergencia ya se desmantelaron con éxito, mientras que otras siguen siendo eliminadas gradualmente. Las estrictas restricciones migratorias en la frontera con México basadas en la crisis de salud pública finalizarían el 11 de mayo. La Casa Blanca emitió un comunicado de una sola línea donde señaló que Biden había firmado la medida a puerta cerrada, después de que se opuso públicamente a la resolución, aunque no al grado de interponer un veto. Más de 197 representantes demócratas votaron en contra cuando la Cámara Baja, controlada por los republicanos, la aprobó en febrero. Luego de que la medida fue aprobada en el Senado el mes pasado con una votación de 68 contra 23, Biden les hizo saber a los legisladores que firmaría la iniciativa. Luego de tres años desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por COVID-19, el virus sigue afectando la salud en América. Esta es la situación del continente. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se han registrado 6,8 millones de muertes por coronavirus y 676,6 millones de contagios en el mundo. Luego de grandes esfuerzos de las naciones por contener el virus, las restricciones se fueron levantando paulatinamente. Nuestro continente ha sido de los más afectados por la enfermedad. Este es el top número 5 de las naciones con más casos y muertes de la región. Estados Unidos, 1,1 millones de muertes y 106 millones de casos. Brasil, más de 700 mil muertes y 37,3 millones de casos. En Argentina se han presentado 130 mil 472 fallecimientos y 10 millones de contagios. Le sigue en México y Colombia, que ha registrado 142 mil muertes y 6,3 millones de casos. Algunos de los documentos filtrados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos revelaron información táctica sobre la guerra en Ucrania, incluidas las dudas sobre la capacidad de combate y las debilidades en el armamento y la defensa antiaérea ucraniana en el momento crítico de la guerra. La inteligencia estadounidense tiene serias preocupaciones sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas, debido a problemas con el entrenamiento y los suministros, según algunos de los documentos que hacen parte de un lote de material altamente confidencial, cuya filtración y difusión en la web y medios provocó una investigación criminal del Pentágono, que advirtió que esta fuga de informaciones secretas representa un riesgo muy grave para la seguridad nacional. Washington también analiza las dificultades de Ucrania para mantener sus defensas aéreas vitales, advirtiendo que el 89% de las defensas aéreas ucranianas de mediano y alto alcance están compuestas por sistemas que datan de la era soviética y que pronto podrían dejar de funcionar por falta de municiones, por lo que Kiev podría estar expuesto a un bombardeo masivo del Kremlin en las próximas semanas. Aunque el grueso de los informes altamente clasificados son análisis detallados del campo de batalla ucraniano, otros documentos incluyen análisis de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre países adversarios y aliados, como es el caso de detallar cuáles son las fuerzas especiales occidentales que operan dentro de Ucrania, o considerar que Egipto tenía planes de producir en secreto 40.000 cohetes para Rusia, y revelar que China hizo pruebas experimentales de armas hipersónicas en febrero pasado. Las tropas ucranianas que defienden la asediada ciudad de Bakhmut han logrado controlar algunas posiciones clave que el ejército necesita para seguir recibiendo refuerzos y suministros vitales en su resistencia a la devastadora guerra de desgaste lanzada por Rusia. Bakhmut, en la cuenca del Donbass al este de Ucrania, donde vivían unas 70.000 personas antes de la guerra, es el escenario de la batalla más prolongada y sangrienta desde el inicio de la invasión rusa a territorio ucraniano, la cual ha dejado numerosas bajas para ambos bandos. Sin embargo, en los últimos días, una serie de contraatajes de las Fuerzas Armadas Ucranianas han permitido alejar a los ocupantes rusos de algunas posiciones clave, como la carretera que el ejército de Kiev necesita para seguir recibiendo refuerzos y suministros para mantenerse en la batalla. De hecho, es gracias a esta férrea resistencia y operaciones exitosas por lo que las fuerzas rusas no consiguen establecer posiciones en la devastada urbe y, según expertos, Moscú sigue desplegando unidades adicionales en Bakhmut para hacer frente al gran número de bajas que está sufriendo en la guerra de desgaste, desatada en su intento de hacerse con el control total de esta ciudad. Al menos una persona muerta y tres heridas dejó un tiroteo frente a una funeraria en Washington. El ataque se produjo al mediodía frente a una casa de sepelios ubicada en el noreste de Washington, la capital de Estados Unidos. Cuatro adultos habrían recibido disparos. Un hombre murió y las otras tres víctimas sufrieron lesiones graves. Se habría tratado de un ataque premeditado y dirigido a objetivos específicos. El agente que escuchó los disparos estaba custodiando el evento por pedido de la familia, una medida habitual en el caso de víctimas de homicidios. El autor del tiroteo en un banco de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, iba a ser despedido y transmitió a mí el ataque en el que mató a cinco personas. El atacante del tiroteo en Louisville, Kentucky, identificado por la policía como Conor Sturgeon, de 25 años, empleado del Old National Bank, abrió fuego en su lugar de trabajo y transmitió en vivo el ataque en Instagram, de acuerdo a los investigadores. El video fue retirado posteriormente. El atacante fue abatido por la policía después de un intercambio de disparos. Sturgeon había trabajado en el banco durante más de un año, pero se le había notificado que iba a ser despedido, según una fuente policial familiarizada con la investigación. El agresor escribió una nota a sus padres y a un amigo, indicando que iba a abrir fuego en el banco. Aún no está claro si esa nota estaba en papel, o si fue enviada por correo electrónico, o si fue vista antes o después del incidente. El departamento de policía de Louisville publicó videos de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al tiroteo. En estos muestran los momentos de tensión entre los policías y el atacante. Además, las autoridades informaron que la cifra de fallecidos aumentó a cinco e identificó a la última víctima como Tiana Ecker, de 57 años. Las otras cuatro víctimas mortales, tres hombres y una mujer, tenían entre 40 y 67 años. De al menos nueve personas muertas y cuatro más heridas, dejó un ataque armado en Esmeraldas, ciudad pesquera de Ecuador. Según versiones preliminares, al menos 20 hombres fuertemente armados llegaron a bordo de lanchas a la zona de bodegas y dispararon en contra de los pescadores y comerciantes que se encontraban en el lugar. La fiscalía confirmó que realizó el levantamiento de siete cadáveres del puerto pesquero artesanal y dos más en un centro de salud cercano. La policía también informó que varias unidades especiales se encuentran desplegadas en esta localidad para ubicar a los responsables de la masacre. No son buenas las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional, que recortó su pronóstico de crecimiento global, advirtiendo que las turbulencias financieras complicarán la recuperación económica del mundo, especialmente ante una crisis bancaria que aumenta los riesgos. La economía global languidece y es por ello que el FMI bajó su previsión de crecimiento señalando que el reciente aumento en la volatilidad de los mercados financieros ha puesto a prueba la resiliencia del sistema y, aun es incierto si las medidas tomadas fueron suficientes para restaurar completamente la confianza en los mercados y las instituciones. El fondo recortó en una décima su previsión de crecimiento de la economía mundial para este año hasta el 2,8%, nivel que subirá lentamente para establecerse en el 3% durante los cinco años siguientes. El pronóstico a mediano plazo más bajo en décadas y que el FMI consideró como una perspectiva anémica, la cual es un reflejo de la subida de las tasas de interés y de las políticas estrictas necesarias para reducir la inflación. Según el informe del FMI, el panorama puede ser peor si hay más estrés en el sector financiero. En este supuesto, el crecimiento se situaría alrededor de 2,5% en 2023, lo que lo convertiría en el más débil desde la crisis de 2001. Chile aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana. El Congreso chileno aprobó una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas, que será implementada gradualmente en los próximos cinco años. El proyecto, que ya había sido votado por el Senado, fue aprobado en la Cámara de Diputados con 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. La nueva ley, que deberá ser promulgada por el presidente Gabriel Barich, se implementará de forma gradual. En el plazo de un año la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años. Además, la ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres. Chile se convierte junto a Ecuador y Venezuela en el tercer país de América Latina, con una carga laboral de 40 horas semanales, frente a las 48 que, por ejemplo, rigen en Argentina, Bolivia, Colombia y México. La crisis energética no modificó la determinación de Alemania, que desde 2002 se propuso abandonar el uso de la energía nuclear. La principal economía europea desconectará este sábado sus tres últimas centrales, apostando por una transición verde sin reactores atómicos. El sector nuclear representaba el 30.8% de la energía generada en Alemania en 1997, mientras solo generó el 6% el año pasado. En contraste, el porcentaje de energías renovables alcanzó un 46% en 2022. Un restaurante en Michigan, en Estados Unidos, tiene como meseros a tres robots que le colaboran con los pedidos de los comensales. Un restaurante de pasta en el estado de Michigan, en Estados Unidos, contrata a un mesero robótico para compensar la falta de personal humano disponible. La guía comienza con un toque de una pantalla, dando al robot sus instrucciones. La máquina, llamada Bellabot, es a la altura de la cintura y está adaptada para atender a los clientes. El robot puede saludar a los invitados, llevarlos a sus mesas, entregar alimentos y bebidas y llevar los platos sucios a la cocina. Además, se puede hacer la orden en cualquier idioma. El propietario del restaurante manifestó que con esta nueva máquina ahora solo necesita tres personas para hacer el mismo volumen de negocios que antes manejaba con cinco o seis personas, lo que también le ayuda a ahorrar dinero. Además, una ventaja adicional es que libera tiempo para los empleados que trabajan por turnos. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, citó hoy el plenario del Consejo Nacional de Paz, un organismo que asesora los procesos de paz en el país. Con este motivo, el mandatario dijo hoy que no se puede indemnizar a las víctimas del conflicto en Colombia o hay que, dijo él, construir otro camino y otro camino en las condiciones vigentes. Se requeriría 125 años para indemnizar a todas las víctimas que son entre 8 y 10 millones de personas que ha dejado durante 50 años la guerra en Colombia. Las víctimas se van a morir antes de que las indemnicen. Por eso el presidente dijo hace unos días que eso del acuerdo de paz había que revisar. Eso es lo que quiso decir el presidente. La doctora Gloria Cuartas, activista por la paz, magíster en la economía, en geografía, perdón, premio mundial de derechos humanos, es la directora actual de la unidad de implementación del acuerdo de paz. Doctora Gloria, gracias por aceptar. ¿Qué le pareció lo que dijo el presidente? Gracias, Yamid, por darme la oportunidad de estar con usted y con el país. Si observamos el mapa que está en pantalla, el país está con alta frecuencia rojo, está mostrando más de 220 mil datos que están reunidos, espacializados, espacializados en todo el territorio nacional, mostrando la huella del conflicto colombiano. Perdón, ¿qué son los sectores marcados en rojo? Sí, está mostrando donde más se concentró el desplazamiento, la violación, la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, los falsos positivos. Este país es el país del que estaba hablando el presidente Petro. Más de 10 millones de víctimas están ahí esperando que haya una respuesta en la reparación, pero también el acuerdo de paz está sobre ese país. ¿Y qué es el rosado en el mapa? Bueno, hay uno que es más pálido, no significa que no hayan datos, sino que por las situaciones seguramente no se presentaron los datos que fueron usados para esta investigación. Usted puede tomar datos dispersos de fiscalía, de organizaciones expertas en hacer el seguimiento a las víctimas del conflicto. Acá se reúnen y por eso la geografía nos ayuda para comprender la magnitud y la transformación del conflicto colombiano. El presidente habló hoy de 125 años para mirar este país, pero también nos advirtió, haciéndole un llamado a los empresarios, a los sectores políticos, al país nacional, advirtiendo que es necesario un pacto para decir la verdad al país, un pacto que muestre cómo vamos a reparar a las víctimas, un pacto para evaluar cómo vamos a implementar el acuerdo de paz. Y esto necesariamente va a pasar por un acuerdo nacional, porque tal vez después de la posesión del presidente Petro, el discurso de hoy debería de ser escuchado en escuelas, colegios, los empresarios, la economía solidaria, los medios de comunicación, para que podamos asumir una nueva visión política y poder enfrentar los retos de la implementación del acuerdo. Yamid, para hablar de la implementación, estamos puestos en una triada. Están las víctimas del conflicto, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y las regiones donde hay minas antipersonas. ¿Esto qué significa? El primer punto del acuerdo, que el presidente lo tocó hoy con mucha fuerza, cuando él dice, necesitamos hablarle al país de la reforma agraria, del primer punto del acuerdo. Y habló, por ejemplo, de comprar tres millones de hectáreas que tienen un costo de 60 billones de pesos. Reparar a las víctimas, 301 billones de pesos. Y la implementación del acuerdo, teniendo en cuenta los planes nacionales de la reforma rural, posiblemente 200 billones de pesos, porque hubo un cálculo desde el gobierno del presidente Santos, de 129.5 billones. Sí, pero mire, doctora Cortés, en resumen, el presidente Petru no descalificó los acuerdos de paz del presidente Santos, ni me ha faltado porque ahí terminaron las arcas. Lo que él en esencia dijo, en esencia, es que no hay dinero para indemnizar a 10 millones de personas que fueron víctimas del conflicto. Lo expresó, lo advirtió. Por eso. Y dijo, digámosle al país la verdad. Pero también el presidente... No, pero perdón. Como la esencia del discurso del presidente fue esa, él también planteó una idea, que es emitir, emitir el Banco de la República, poner la impresora. Pero la CEDA, lo que usted dijo, yo sé que me van a descomulgar. No la iglesia, sino el Banco de la República, que es peor. Sí, pero en el discurso el presidente dice que esta propuesta tiene que tratarse con los sectores sociales del país, porque emitir bonos para las víctimas, seguramente con la autonomía del Banco de la República, pero advierte, Colombia tiene que asumir la responsabilidad, y él como gobierno, nosotros como gobierno, que tenemos que reparar a las víctimas y tenemos que cumplir el acuerdo. Pero él dice, no podemos seguir mintiéndole a Colombia. Por eso coloca el debate en un debate político complejo, que está llamando al Congreso de la República, a los empresarios, a la sociedad en pleno, a que tomemos conciencia de los retos para reparar a las víctimas. Él dice, o le contestamos a las víctimas, que no hay reparación. Pero entonces, ¿se van a morir las víctimas antes de que la indemnice? Yo creo que el presidente lo que hace es advertirle a Colombia, a los partidos políticos, a los empresarios, a la comunidad rural, que si no tenemos un acuerdo fundamental, un acuerdo básico, para saber cómo se para la corrupción en este país, cómo evitamos que los dineros entren a pérdida cuando estás haciendo obras y las estás haciendo contratadas a más costo. El presidente hoy, Yamid, nos planteó el gran reto político y advierte, si no hay un acuerdo para reparar a las víctimas, para cumplir el acuerdo, nadie en este país podrá vivir tranquilo. Yo creo que eso fue un llamado a la conciencia ética de Colombia. Es que, ¿acuerdo puede haberlo? Sí, pero hay que explorarla, hay que agotar todos los mecanismos. Por ejemplo, Yamid, recuerdo, parte del dato que hemos tenido de la corrupción en Colombia, son 50 billones de pesos que se pierden por la corrupción. Yo creo que también el presidente, lo que nos advierte, y hablar contigo esta noche, para poder hablar de la dimensión de cumplir el acuerdo, está tocando la corrupción en Colombia. O sea, tenemos que superar la corrupción, tenemos que ahondar en un pacto político, la búsqueda de los recursos, o llegar a un acuerdo, ¿hasta dónde vamos a poder asumir la reparación y poder asumir el cumplimiento del acuerdo? Pero usted se está encargada de aplicar el acuerdo, de poner en ejecución el acuerdo, que hacer... Miren, el primer punto del acuerdo de paz es la reforma agraria. Mire, Yamid, le quiero contar esto. Cuando el acuerdo se plantea, hay un estimado de 129.5 billones, pero cuando se firma el acuerdo en el 2017, no se habían formulado ni los programas de desarrollo con enfoque territorial, que se llaman PDET, para 170 municipios, ni se habían formulado los 16 planes nacionales de la reforma rural. ¿Qué significa? Que cuando usted trae a valor presente el acuerdo, está diciendo que vamos a necesitar y que tenemos un déficit más o menos de 16.5 billones de pesos en déficit. ¿Hoy con qué contamos? Con el gobierno del presidente Petro, tenemos ya para el cuatrenio 50.4 billones de pesos y la gran mayoría de este recurso está para la reforma rural integral. El presidente nos ha colocado una tarea y es agotar todos los caminos para poder comprar la tierra que se requiere, especialmente en esta primera etapa para la situación de máxima emergencia pero también tenemos que avanzar en el desarrollo de los PDET. Un acumulado fue de 13 billones de pesos mayor que el gobierno anterior en este proceso. Si el gobierno, el Estado, no ha tenido dinero para poder comprarle a Fedegán las tierras que ofreció... No, pero Yamil, yo creo que también tenemos que hablarle al país, claro. Es que eso es lo que yo presento hoy. Sí, claro. No nos digamos mentiras. No hay plata. Claro, pero el presidente también advierte que necesitamos explorar y agotar todos los caminos. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, permítame le digo, por ejemplo, dos billones de pesos del Fondo Colombia en Paz que son presupuestos, del presupuesto general de la nación se fondea este gran fondo para la paz. Tenemos 55 millones de dólares del fondo multidonante que viene, es la cooperación internacional que está aportando al proceso del país. La cooperación internacional, 55 millones de dólares está aportando. Perdón, doctora Gloria, lo que usted dice es si hay plata, lo que pasa es que no lo han usado. No, no, quiero decirle que nosotros estamos recurriendo a los recursos que hay. El presidente lo que nos está advirtiendo es, hay una exigibilidad superior y este gobierno no cuenta con 500 billones para responder billones. Para responder hoy, por ejemplo, a las víctimas. Perdón, doctora Gloria, es que yo le dije a usted, el presidente dijo que no hay plata, usted me dijo, no, plata sí hay y me enumeró día a día. ¿Gradual? Entonces, ¿cómo la uso? No, estamos haciendo un proceso gradual. Lo que ocurre es que yo le estoy hablando de 50 billones en cuatro años. Y las víctimas del conflicto que tienen desde el 2011 hasta hoy están esperando una indemnización. El acuerdo no se puede mirar solo sin las víctimas del conflicto. Por eso el presidente nos está diciendo, mucho cuidado. Ustedes están diciendo que no cumplimos el acuerdo, que tenemos debilidad en el cumplimiento del acuerdo. Miremos, hay unos recursos, se están aplicando, lo estamos haciendo, pero miremos la magnitud de la deuda con las víctimas. O sea, el presidente está diciéndole a toda la sociedad colombiana, asumamos el reto, reorganicémonos económicamente, reorganicemos el presupuesto, paremos la corrupción, que se pare la corrupción en el país y los recursos tienen que estar direccionados. Con el presidente, si tenemos que aclarar lo siguiente y compartir con el presidente de la República, el reto de cumplir el 100% con los recursos de hoy no podemos. La institucionalidad de hoy no alcanza a cumplir con los desafíos del desarrollo rural integral. Como usted está encargada hoy es de implementar el acuerdo de paz y para eso hay que trabajar en reforma agraria, en participación política y en sustitución de cultivos. La conclusión, con todo respeto, doctora Gloria, es que usted no ha hecho nada. La doctora Gloria Cuartas tiene una gran responsabilidad, implementar el acuerdo de paz. El primer punto del acuerdo de paz es la reforma agraria. Después está la participación política y después está la sustitución de cultivos. ¿En qué estamos? Mire, Yamil, yo creo que es muy importante poderle contar al país que hemos hecho varias cosas muy rápidamente. Primero, durante los cuatro años anteriores, todos los espacios de participación que trajo el acuerdo de paz fueron silenciados. La CECIVI, que es la alta parte contratante del Estado, está funcionando. Ah, pero perdón, sobre ese punto. Es que el propio presidente Petro dijo hoy que los cuatro años de gobierno del presidente Duque se perdieron. Exactamente. Y se perdieron especialmente porque todas las instancias de participación fueron agotadas. Por ejemplo, la alta instancia étnica. Todos los pueblos étnicos, la Costa Pacífica, donde la vicepresidenta de la República, es la persona que nos orienta y acompaña en la implementación del acuerdo por mandato del señor presidente en la Costa Pacífica, encontramos que ni el OCAD PAS ni los PDED habían tenido inversión en la Costa Pacífica. Posteriormente, evidenciamos que la alta instancia de género tampoco había sido convocada. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad está sesionando. Eso fue una orden emitida por la jurisdicción especial para la paz, pero nosotros el 2 de mayo, previa a aprobación del presidente de la República, presentamos el Plan Nacional de Garantías de Seguridad y Desmonte de Estructuras Criminales. ¿Presentaremos? Presentaremos, presentaremos, pero en este momento lo estamos trabajando. Acabamos de terminar con el doctor Raúl Delgado, que es el responsable de la Agencia de Renovación del Territorio, todas las conversaciones en las 16 subregiones. Y ya tenemos 32 proyectos priorizados para la implementación. Tenemos en este momento ya mil ochocientos mil millones de pesos ya aprobados de obras por impuesto para poder ir articulando este proceso. Entonces, mire, doctora Gloria, cuando el presidente Petro anunció al posesionarse que habría bajo su gobierno un gran programa por la paz total, ¿él no sabía con lo que se iba a enfrentar? Claro, porque él nos advierte, si nosotros no cumplimos el acuerdo, al final de su intervención, él dice, me comprometo como presidente a agotar todo para que este proceso avance, avance el tema del cumplimiento del acuerdo. Yami, estamos en vivienda, en salud, en educación, en los PDEB, estamos trabajando. Pero cuando el presidente de la República mira al lado y ve los procesos, los nuevos que están bajo la responsabilidad del doctor Danilo Rueda, con los grupos rebeldes y no rebeldes, el diálogo con el ELN, él le advierte al país. Nuevos diálogos, no le vamos a decir mentiras a Colombia, como ya se han hecho y se han dicho mentiras, frente al no cumplimiento, pero también a la escasez de recursos. Por eso creo que el discurso de hoy también es un llamado en el marco de la paz total, para que podamos entender que tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad. Los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, tendrán que colocar en su prioridad, en los nuevos procesos, la paz. Pero como la gran obligación, o la gran función, o la gran facultad suya es suya, implementar el acuerdo de paz, ¿cómo lo va a hacer? Ya lo estamos haciendo, Yamir. Le quiero decir a través de qué entidades. Tenemos en este momento la principal entidad que nos guía. Yo hago la parte especial de la articulación con las instituciones del Estado. Por ejemplo, la doctora Cecilia López y todo el equipo del Ministerio del Trabajo tiene que ver especialmente con la compra de tierra, la formalización de la tierra, la reparación, la restitución de tierra. Con el Ministerio de Agricultura ya estamos trabajando para poder avanzar en este proceso de materialización. Para la reforma agraria. Para la reforma agraria. Pero hay también que viene, que es algo novedoso en este gobierno. Están lo que se llama antiguos espacios territoriales de reincorporación, que eran espacios que fueron transitorios. En este momento el presidente ha planteado. Lo primero, tierra productiva para los espacios territoriales. Para traerlos a los municipios y poderles dar un estatus de inclusión social. Que la reincorporación no siga estando marginada. El espacio de Ecomún, que es donde se maneja todas las cooperativas de la reincorporación. Usted sabe, Yamit, le entregaban a la gente 8 millones de pesos por persona para hacer un proyecto sostenible para el resto de su vida. ¿Qué está diciendo el presidente Petro? Proyectos asociativos y colectivos. Eso pasó con el programa de sustitución de cultivo. Le pagaban a una familia, familia, para que cambiara la hoja de coca por yuca. Pero no se transformaban las vías, no se transformaba la infraestructura comunitaria. El presidente, lo que estamos haciendo nosotros es armonizar, articular todo lo que tiene que ver con la reforma rural. Y ahí está la inclusión de la reincorporación. La participación política, Yamit. Otro elemento que ha sido vital. Reconocemos al partido Comunes como el partido que emerge de los acuerdos. Pero tenemos siete expresiones sociales y políticas diversas al partido común que tenemos la obligación como gobierno de habilitar todas las instancias para que sus palabras y recomendaciones sean asumidas. ¿Y cómo hacer finalmente, no tenemos más tiempo, doctora Gloria, para sustituir cultivos? La gente, los campesinos, que sembraron hoja de coca está en quiebra. Y ya no les compra la hoja. Miren lo que pasa en Catatumbo, miren lo que pasa en Potumayo. No saben qué hacer ellos con la hoja de coca que se va a dar. Yamit, exactamente lo que usted plantea es central y es la gran preocupación del presidente de la República. El doctor Felipe Tascón es la persona, el director de todo el programa de sustitución. Ya va a haber un cambio. Es la reconversión y transformación territorial para hacerlo en comunidad. ¿Pero qué hacen con la hoja de coca? El presidente está planteando varias cosas. Una, hay que industrializar las regiones de máxima producción de coca. No, no, perdón. ¿Qué hace con la hoja ya sembrada? No, está ya recogida. En este momento se está estudiando. Nadie la compra. Yamit, en mayo, entre el 11 y el 13 de este mes, se va a hacer un encuentro en Bocas de Satinga, con más de 5 mil familias de campesinos, indígenas, afro, que han estado viviendo alrededor de estas economías, pero que también han clamado para que conjuntamente con el gobierno nacional busquemos salidas a la hoja de coca. El presidente de la República nos ha planteado superar el tema de cómo intervenir individualmente en las familias y poder dar un debate, claro, con la gente, un debate nacional alrededor de la superación, no solo de la hoja de coca, sino de la transformación territorial. Es muy importante poder entender que si no logramos desestructurar los grupos criminales, el consumo que se ha generado alrededor, la venta, en esa cadena productiva que no se queda en el país, que tiene un proceso de internacionalización de la hoja de coca o de los productos que de ellas emergen, si no logramos desestructurar este mercado, va a ser muy difícil buscar salidas en el marco de la paz total. Doctora Gloria, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ojalá haya muy buenos resultados en su encuentro en Nariño. Muy amable. Gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1. CMI. Nosotros queremos la paz, señor presidente, los campesinos. Le pido un cepador de corazón. Conmovedor llamado a la paz del país hace campesino ante el presidente Petro. Comisionado de paz, Danilo Rueda denuncia saboteos contra proceso de paz con ELN. El presidente Petro denuncia gran mentira de indemnizaciones. Afirma que no hay dinero para pagar a víctimas del conflicto. No se sabe si en serio o en broma propone emisión del Banco de la República. Partido Liberal define posición sobre reforma a la salud. Desorden total en empresas de la SAE. Graves disturbios en la Universidad Nacional. Condenada a Bogotá en litigio de Doña Juana, pero solo debe pagar 5% de las pretensiones del operador. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hoy se reactivó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en el que los voceros de la sociedad civil le dijeron al presidente Gustavo Petro que el país está viviendo una crítica situación humanitaria. Un campesino con la voz quebrada le pidió al presidente detener los asesinatos de Labriegos y hacer la paz. Al borde del llanto, Víctor Pérez, víctima del conflicto, le pidió un solo favor al presidente Petro. Hacer la paz y parar la matanza de campesinos en el país. Disculpa, lo que me dieron para leer se me olvidó porque lo tengo de corazón. La guerra que estamos viviendo en este Colombia. Y que en cinco años, si se van a acordar de este día, va a haber una escasez de comida. Y se lo hablo como campesino colombiano. Porque no nos dejan trabajar en nuestras parcelas. Nosotros queremos la paz, señor presidente. Los campesinos. Le pido un separador de corazón. Porque nosotros sí vemos cómo mueren todos los campesinos cuando están en los lotes trabajando. ¿Por qué tenemos que ser así, señor presidente? Queremos seguir trabajando para este Colombia. Me disculpa. Gracias. Su voz era la de las víctimas de la Colombia profunda que hoy volvían a ser escuchadas y levantaban su voz para decirle al presidente que el país está viviendo una situación crítica a nivel humanitario. Según las víctimas, la no implementación del acuerdo de paz. La ausencia de una política de estructuras criminales y el cierre de las vías de negociación y diálogo han permitido el escalonamiento de la violencia en algunos lugares del territorio nacional. Un diagnóstico pesimista sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la reparación a las víctimas. Y hoy el presidente Gustavo Petro dijo que el Estado no tiene cómo indemnizar a 10 millones de víctimas y que el acuerdo de paz con las FARC no se está implementando. También le lanzó puyas al expresidente Iván Duque. El tono del presidente Gustavo Petro sobre la consolidación de la paz en Colombia fue pesimista o realista, dirán otros. Dijo que para indemnizar a las 10 víctimas del conflicto interno armado que ha dejado el país son necesarios 301 billones de pesos. Y que presupuesto no hay. Poderoso propuso como tema de discusión un tema alternativo, otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No, no la iglesia. El banco, que es peor que la iglesia. También dijo que hay que decirle a la sociedad que el punto uno del acuerdo con las FARC no se está cumpliendo. La reforma agraria. Ahora, si no se va a cumplir el acuerdo de paz con las FARC, ¿cómo planteamos nosotros nuevos acuerdos? ¿Cómo invitamos a la paz total? Lo primero que nos dicen es que no cumplieron los de ellos que vienen a hablar con nosotros. Tienen eso a engañarnos, como a Santrich. En el mismo evento, el mandatario criticó al expresidente Iván Duque, de quien dijo, no hizo nada para implementar el acuerdo de paz con las FARC. 0,3% del total. ¿Qué fue lo que hizo Duque entonces? Hacer tristes el acuerdo de paz. Porque además quemó cuatro años. Ahora nosotros, estos cuatro más lo que queda para el 2031, que es otro gobierno, más o menos. Sí, exactamente otro. O sea, este gobierno y el otro gobierno tienen que hacer cumplir el punto uno. En dos gobiernos tenemos que comprar tres millones de hectáreas y entregarlas al campesinado. Y el exmandatario, acudiendo a cifras de la agencia de tierras, le respondió al presidente Petro. A la mentira y las falacias se le responde con hechos y datos precisos. Para el 7 de agosto de 2022, ingresaron 1,7 millones de hectáreas al fondo de tierras, en más de 14 mil predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor. La controversia. El dos dirigentes sigue agudizada hasta ahora en redes sociales. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró hoy que hay saboteos y autosaboteos en las recientes acciones que se le atribuyen al ELN y que estos son utilizados para atacar la paz total. El comisionado pidió a los actores armados dimensionar que este no es un momento para prolongar luchas inútiles y disputas territoriales. En los últimos días, muchas acciones urbanas, como una en San Cristóbal Sur, en Bogotá, por una posible bomba con panfletos del ELN, se le han atribuido a esta guerrilla. Cilindros marcados con las letras del ELN. Frente a este tema, el comisionado de paz respondió. Hay saboteos y hay autosaboteos. Hay saboteos, eso quiere decir que hay sectores, no solamente en relación con el Ejército de Liberación Nacional, sino con otras expresiones armadas que han utilizado este tipo de mecanismos para poner en cuestionamiento del ejercicio de la política de paz. Y hay autosaboteos cuando hay operaciones armadas o operaciones propagandísticas que nada contribuyen a generar un ambiente y un clima de paz. Arrenglón seguido hizo una advertencia. Esperamos, más allá de la comprensión de la ciudadanía, que los propios actores armados dimensionen, que no es un momento para prolongar luchas inútiles y disputas territoriales que van a terminarse a partir de la disposición que ellos tengan de ser parte de la paz total. Para el comisionado es necesario que en el próximo ciclo de conversaciones con el ELN, que se hará en Cuba, se pueda definir no solo el cese bilateral del fuego, sino acordar los mecanismos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Vamos a dialogar de los asuntos propios del cese bilateral, que tienen que ver evidentemente con situaciones que vienen sucediendo, pero además insisto en que vamos a definir los asuntos de participación. Estos son asuntos fundamentales para darle credibilidad a la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Si venimos con algo no acabado, la frustración del país será mayor. Rueda aseguró que está próximo el anuncio de apertura de una mesa de negociación con el Estado Mayor Central de las FARC o disidencias de Iván Mordisco. Hace pocos minutos terminó una reunión del presidente César Gaviria con la bancada del Partido Liberal en el Congreso, en la que se analizó la postura de la colectividad frente a la reforma a la salud. Inés Sandoval, buenas noches. Conclusiones del encuentro. Muy buenas noches. A esta hora nos acompaña el senador Alejandro Carlos Chacón, vocero designado por el Partido Liberal para contarnos la decisión que se tomó hoy después de la reunión de las bancadas de Cámara y Senado de la colectividad roja con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. Buenas noches, senador. ¿Qué decidieron en el día de hoy? ¿Se abre la puerta para la reforma a la salud en el Partido Liberal? Hemos ratificado la vocería en este tema especial al presidente Gaviria. La decisión que él tome después de una conversación y un diálogo que va a tener con el Partido Conservador y el Partido de la U será acogido por las bancadas liberales tanto de Cámara y Senado. Esa es la decisión que hemos tomado. ¿Cuáles son esas líneas rojas del Partido Liberal, los inamovibles? Aseguramiento en un sistema mixto, la no burocratización del sistema en el país y además especialmente las libertades que deben tener los usuarios precisamente en la escogencia de ese sistema de salud. Senador, ¿qué más hablaron en esta reunión? Bueno, uno de los diálogos que tuvimos, de las conversaciones, de la discusión fue pedirle al gobierno que por favor respete las decisiones, las posiciones que asume el Partido Liberal. Se ha vuelto costumbre que una posición que puedan asumir estos partidos del gobierno se asume como una enemistad y hay trinos y hay posiciones duras contra el partido. Les pedimos respeto con las decisiones del Partido Liberal. Le agradecemos al senador Alejandro Carlos Chacón. Entonces, mañana reunión de los jefes Partido Liberal, la U y Conservador para hablar de la reforma a la salud. Y es que hoy, precisamente, los partidos Conservador y la U presentaron 133 proposiciones al texto de reforma a la salud. Esos temas que creen que no han sido acogidos por el gobierno nacional. La puerta no se cierra definitivamente para la reforma a la salud. Hoy los partidos Conservador y de la U decidieron que si el gobierno avala 133 proposiciones presentadas, apoyarán la reforma. La idea es respetar los acuerdos que hicimos con el presidente y que no fueron incluidos en el articulado. Esa es la idea. Si nosotros respetamos esos acuerdos, pues vamos a incluir esas 133 modificaciones. Sea afirmativa o negativa la decisión final de voto de estos partidos, se hará en bancada. El partido no acompañará el proyecto radicado por el gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto, con libre elección, que preserve las bondades del aseguramiento en salud, con su actual protección financiera a las redes colombianas, redes articuladas por los gestores, permanencia de los mismos, gestionando riesgos en salud, conteniendo riesgos financieros, articulando las redes con el acompañamiento de las direcciones territoriales. Dicho, en otras palabras, es lo siguiente. Aquí no estamos adicionando temas nuevos. De acuerdo con el ministro del Interior, van a revisar estas 133 proposiciones que fueron entregadas precisamente a él hoy en el Congreso de la República. Y es que mañana se anuncia la reforma a la salud en la Comisión Séptima, la ponencia para su discusión. Y el jueves espera que inicie el debate de manera formal. Desde el norte de Bogotá, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. Buenas noches. Y una fuerte crítica realizó el gremio de la CPS, ASEMI, a la reforma o a la ponencia de reforma a la salud. Asegura que la modificación de varios artículos para garantizar el aseguramiento es clave para la estabilidad del sistema de salud. La ponencia tiene los mismos problemas estructurales que tiene el proyecto presentado por el gobierno. Añadieron desde ASEMI que la propuesta acaba con el aseguramiento y pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Estaríamos moviendo hacia un sistema en donde estarían todos los pasos integrados a través del Estado y en donde los privados solamente participarían en la prestación de servicios. Podemos tener un problema, uno de ineficiencias y otro de escasez y de una distribución que no sea equitativa de los recursos a quienes más los necesitan. Para el gremio de las EPS, muchos cambios necesarios en el sistema de salud son operativos y no legislativos. Podemos mantener las bases del sistema de aseguramiento que ha generado tantos beneficios para los colombianos. Todos, las personas que nos están viendo, todos tenemos una EPS a la cual le podemos exigir la garantía de nuestro derecho a la salud. Creo que ese es un elemento fundamental que no se puede perder. Hay cosas por solucionar, por supuesto. Necesitamos mejorar la capacidad de respuesta, la oportunidad en las citas, en las atenciones. Ojalá estas proposiciones lo contengan, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera y con los recursos adicionales que se requieren para la salud. Solo 14 de las 665 empresas decomisadas a la mafia y administradas ahora por el gobierno reportan utilidades. Así lo revela un informe de la Sociedad de Activos Especiales en el que se advierte, además de diversas irregularidades y malos manejos por parte de los depositarios de las compañías. Así es el panorama de las empresas y sociedades que fueron decomisadas a la mafia y que actualmente están bajo la administración del gobierno, o por lo menos así lo califica el vicepresidente de Sociedades de la SAE, Jairo Bautista, quien es el encargado de lograr que éstas sean rentables. Tenemos muchos problemas con la gestión de nuestros depositarios y particularmente en el tema de sociedades con los depositarios que administran sociedades y establecimientos de comercio. La situación es tan crítica que la SAE ha establecido que de las 665 empresas y sociedades que fueron incautadas a la mafia, solo 14 reportan utilidades. Reportan o pérdidas en los ejercicios fiscales de todos los años o que no reportaban información a la Sociedad de Activos Especiales. Esto para nosotros es grave porque nosotros somos administradores de un proceso de extinción de dominio y nuestra función es hacer una adecuada labor de administración. El plan de choque de la SAE para poner a producir las empresas que valen más de 2 billones de pesos consiste en depurar a los malos administradores y en asignar varias de las empresas, especialmente las micro, para que organizaciones sociales y líderes las administren. Administrar de manera adecuada sociedades de pequeña escala, entonces restaurantes, pequeños hoteles, peluquerías, pequeños establecimientos de comercio. El gobierno sigue depurando a los que consideran malos administradores de estas empresas que fueron decomisadas a los delincuentes. En las últimas horas aparecieron panfletos alusivos al ELN en diferentes puntos de Antioquia y el Valle del Cauca. En una calle peatonal del barrio La Paralela en Medellín fue abandonada esta caja de icopor con explosivos y un panfleto alusivo al ELN. Horas antes, otros dos artefactos fueron instalados en el Parque Lobrero de Itagüí, cerca a la zona de bares y restaurantes. Uno de los elementos explotó sin dejar personas heridas. En la mañana de hoy, algunas vías del Valle del Cauca amanecieron con panfletos y banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN. Estos elementos fueron encontrados cerca de los municipios de Yotoco, Viges y Restrepo. Asimismo, pudieron observarse presuntos guerrilleros en las carreteras del departamento en un aparente retén. La violencia contra los líderes sociales no tiene límite. En las últimas horas fue asesinado de cuatro impactos de bala, otro defensor de derechos humanos en Valledupar. La víctima de sicarios fue identificada como Alfonso Medina. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 70 millones de pesos para dar con los responsables del hecho. Las autoridades en Tunja investigan el ataque a una líder social a quien le fue arrojada una sustancia corrosiva. En Tunja, la enfermera, feminista y defensora de derechos humanos Lilia Patricia Cardoso fue atacada con un líquido corrosivo por un desconocido cuando caminaba por la calle rumbo a su hogar. Patricia está estable, presenta quemaduras de primer y segundo grado en la cara, el pecho y parte de los nuzlos. La víctima había denunciado amenazas en su contra desde el 2022. Un estudio de la UNP determinó que requeriría esquema de protección. Hemos hecho más de 18 solicitudes, reiteraciones, oficios, correos electrónicos de manera conjunta con la Fiscalía, con la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Municipal para que se dé trámite y se implemente el esquema de seguridad tipo 1 que fue establecido de acuerdo al nivel de riesgo desde el mes de diciembre. Colectivos feministas y de derechos humanos realizaron un plantón en rechazo al ataque. El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó la liberación de tres personas en un mismo día que estaban en poder de las disidencias de las FARC. El grupo armado liberó al dragoneante del INPEC, Stevenson López Barrios, quien había sido privado de su libertad el pasado domingo en zona rural de Jamundí, esto en el Valle del Cauca. En otro hecho, fueron liberados dos civiles que estaban en poder de la Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño. Contrario a lo afirmado por los operadores turísticos y voceros del sector, el gobierno aseguró hoy que el turismo en esta Semana Santa aumentó en comparación con el año anterior. Con cifras en mano en la Casa de Nariño, tres ministros y un viceministro refutaron las cifras que hablan de una disminución del turismo en Semana Santa. Dijeron que el turismo en 2023 aumentó leve generalmente, pero aumentó en relación con el mismo periodo del 2022. La conectividad aérea en total aumentó, sin tener los datos finales, en 4.5 con respecto al 2022 frente al 2023. El gobierno reconoció que San Andrés fue uno de los departamentos más afectados por el bajón en turismo, pero anunció un paquete de medidas para que este sector sea dinámico en la isla. Por ejemplo, subsidios al combustible. El gobierno también anunció 100 mil millones de pesos en créditos para microempresarios del turismo en el archipiélago. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció medidas de choque para evitar la alta accidentalidad que ocasionan los motociclistas, quienes son los que más mueren en incidentes viales. La preocupación del ministro de Transporte se da porque la mayoría de accidentes vehiculares ocurridos en Semana Santa fue protagonizada por motociclistas. De 100 víctimas mortales, casi todas viajaban en estos automotores. Bienvenida a la motocicleta como fuente de empleo, pero la motocicleta ni es un taxi, ni es una fuente de muerte. No podemos seguir expidiendo o entregando motocicletas sin nada, sin saber conducir, sin tener SOAT, sin tener en las que son de segunda revisión técnico-mecánica. Las nuevas medidas para meter en cintura a los motociclistas serían tomadas al final de la semana, dijo el ministro de Transporte. Este martes se conoció el fallo sobre el pleito más jugoso en la historia de Bogotá. La capital fue condenada, pero tendrá que pagar únicamente el 5% de las pretensiones del operador del relleno, Doña Juana. El Tribunal de Arbitramento declaró improcedente la billonaria reclamación del operador del relleno, Doña Juana. No obstante, condenó a Bogotá a pagar 65 mil millones de pesos de los 1.2 billones solicitados. Apenas reconoció menos del 5% de lo solicitado por el concesionario. Otro de los puntos clave del fallo es que el operador no podrá extender el contrato para la disposición de basuras hasta el 2045 como lo pretendía. No podrá operar el relleno más allá de la licencia actual, que estimamos no sea más allá del año 2024. Uno de los triunfos para el operador es que el tribunal declaró la nulidad de la cláusula que los obligaba a construir la planta de tratamiento de elixiviados. Lo que no está claro es que va a pasar con los 200 mil millones de pesos que se han recaudado para ese propósito. Queremos llevarle esa inquietud al tribunal a fin de que nos indique qué pasará con esos recursos. El distrito aclaró que el fallo no tendrá ningún impacto en las tarifas de aseo que pagan los bogotanos. El próximo 21 de abril, la ciudad solicitará aclaración del fallo y alista un recurso de nulidad ante el Consejo de Estado. El gobierno nacional hizo una advertencia al ELN y al Clan del Golfo ante la ocupación de zonas en diferentes regiones del país. Para el presidente Petro no debe haber territorios vedados. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares ocupar zonas en poder de organizaciones criminales, refiriéndose al actuar del ELN y del Clan del Golfo, advierte el mandatario que no hay territorios vedados. Háblese lo que se hable o no se hable, el Estado debe controlar el territorio. Y por tanto, lo mismo que hemos ya hecho y se mantendrá en el norte y en el nordeste de Antioquia, ahora pasará a otros territorios que algunas personas creen vedados para el Estado. El discurso lo dio en medio de unas condecoraciones entregadas a 113 uniformados, tanto de la policía como del ejército, entre estos los hombres del ESMAD que fueron secuestrados en San Vicente del Caguán por un grupo campesino. Esta es una acción que debe destacarse porque así también se defienden los derechos humanos y por eso las condecoraciones que otorgamos el día de hoy tienen por centro la defensa de los derechos humanos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que cubrir el actual déficit de cupos carcelarios costaría 6.4 billones de pesos. Vale 160 billones de cupos de pesos, perdón, cada cupo carcelario, es decir, necesitaríamos 6.4 billones de pesos para construir esos 40 mil cupos. No los tenemos. Osuna reveló esa cifra estimada hace un mes por el Ministerio de Hacienda en el marco de un debate en la Cámara de Representantes en el que dijo que la verdadera solución para la crisis carcelaria es el proyecto de ley que sobre la materia plantea el gobierno de Gustavo Petro. Es la verdadera solución a varios problemas, ciertamente uno, el del hacinamiento penitenciario. Osuna también aseguró que en la próxima medición internacional sobre cultivos de coca, Colombia superará su último récord. Seguramente cuando lleguen los informes del año 2022, que todavía no están consolidados, pues el número de 204 mil hectáreas de hoja de coca del año 2021 se verá superado. Seguramente estaremos en las 230, 240 mil hectáreas de hoja de coca cultivadas. El exdiputado del Valle, Sigifredo López, criticó la falta de sanciones a los desmovilizados por parte de la Justicia Especial para la Paz. Hoy, cuando se cumplen 21 años del secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca, suceso que no solo marcó la vida pública del departamento, sino la del país entero, desde la Asamblea Departamental durante una sesión plenaria se rindió homenaje a las víctimas de este hecho. Sin embargo, quienes han sido víctimas de la violencia en Colombia aseguran que todavía el país tiene mucho camino por recorrer para llegar a una paz total y conseguir la seguridad de la ciudadanía. La Justicia Especial para la Paz, yo la acuso de ineficaz. No ha producido sentencias ejemplarizantes para que la sociedad vea que es un organismo de justicia que vale la pena. Los familiares de las víctimas enviaron un mensaje al gobierno nacional pidiendo garantías para la seguridad de la sociedad y acuerdos de paz que perduren en el tiempo con los grupos al margen de la ley. A pesar de los anuncios del gobierno sobre la apertura de la frontera con Venezuela, el comercio en Cúcuta sigue dándose en su mayoría por las trochas ilegales. La reapertura comercial entre Colombia y Venezuela iniciada a finales de septiembre del año anterior, este hecho generó expectativa, ya que se percibía como una oportunidad para que el país pudiera recibir hasta 6.500 millones de dólares en exportaciones en un año, y a su vez generara por lo menos 120.000 empleos en Norte de Santander y Santander. Hasta hoy las cifras señalan que el intercambio va muy lento. Colombia ha exportado 34 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 3.5 millones de dólares. Distintos sectores económicos regionales opinan que la ilegalidad le está ganando a los acuerdos firmados por los gobiernos de ambos países. Pues lo que nosotros estamos viviendo aquí como ciudadanos de frontera es que sigue sucediendo lo mismo, por las trochas se sigue moviendo la gran parte del comercio ilegal multinacional. Los exportadores legalmente constituidos consideran que las trochas son el camino fácil para el intercambio comercial. Todos estamos interesados en que fluya un comercio idóneo, adecuado, pero en las condiciones que se ha presentado no ha servido de nada. Eso lo que ha fortalecido es las trochas. Los comerciantes esperaban mayor respaldo de ambos gobiernos para que el intercambio fuera fluido legalmente. Tenemos una geografía muy amplia, hay mucha trocha, se hablan de más de 100, la policía fiscal aduanera. Los cuentas fronterizos están abiertos a peatores y vehículos, pero el tránsito en ambos sentidos a diario no supera a las 15 mil personas, cuando en el pasado era de 45 mil. La Corte Constitucional estableció un límite en la autonomía indígena al ordenar la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer en las comunidades ancestrales. La Corte adoptó un importante fallo interfiriendo en la autonomía de la jurisdicción especial indígena, un sistema de justicia autónomo y diverso reconocido por la Constitución. Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte creó un límite para esa justicia, la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer. La autonomía indígena y el reconocimiento al principio de diversidad étnica no son excluyentes con el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias. La Corte advirtió que esa jurisdicción tiene límites, como lo son el núcleo duro de los derechos fundamentales, que incluye la vida, la prohibición de la pena de muerte y la prohibición de la tortura, entre otros. El pronunciamiento lo hicieron al analizar el caso de una mujer que fue castigada a latigazos y que fue obligada a humillarse en el marco de una reunión. La Jurisdicción Especial para la Paz negó una amnistía a un exintegrante de las FARC, condenado por la instalación de un burro bomba que ocasionó la muerte de 11 policías. La noche del 14 de marzo de 1996, el Frente 35 de las FARC atentó contra la estación de policías de Chalán Sucre, 60 kilos de dinamita con un artefacto remoto, fueron instalados en un burro. El burro bomba ocasionó la muerte de 11 policías y la estigmatización de varios habitantes de Chalán, que fueron señalados como colaboradores de la guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de negar una amnistía solicitada por quien instaló la bomba, Joaquín Emilio Medina, alias Tulio Cuevas. Los policías consideran que el atentado es un crimen de guerra no amnistiable y que los policías no habían perdido su estatus de cuerpo armado de naturaleza civil. En Caldas avanza la socialización para que los habitantes de las zonas de influencia del volcán Nevado del Ruiz evacúen sus viviendas. La gobernación de Caldas en conjunto con Bienestar Familiar, la Cruz Roja y los jueces de familia trabajan en la identificación de las familias del sector de influencia del volcán Nevado del Ruiz con el propósito de determinar los protocolos de intervención para establecer las acciones a tomar en las zonas de riesgo altas, así como las riberas de los ríos, teniendo claro que las evacuaciones deberán ser voluntarias. En ningún momento se ha contemplado esa fase arbitraria o que por la fuerza las familias sean evacuadas, pero sí donde las familias tienen que entender que en este caso la niñez sobre todo tiene que ser salvaguardada. Para ello el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompaña todos los procesos para velar por la seguridad de los menores de edad. Estas acciones preventivas, asegura la Cruz Roja, se vienen haciendo desde hace tiempo con las familias de las zonas de mayor riesgo, pero ahora se intensifican ante la situación. La Fiscalía recolecta las evidencias para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de un joven detenido en la estación de policía de Suba, en Bogotá, luego de que fuera golpeado. La Fiscalía intenta descubrir qué pasó en la estación de policía de Suba, donde al parecer Juan Sebastián Arismendi, de 26 años, recibió una golpiza que le causó la muerte. El joven había sido detenido por el delito de hurto, pero lo que pasó en la estación es una incógnita. De la estación de policía al hospital, el policía le informa que él mismo se golpeó. Es lo que a nosotros nos genera mucha inquietud y duda, el por qué se quería manifestar esa versión que es totalmente ajena a la realidad. El parte médico advierte que el joven recibió varios golpes e incluso el abogado de la familia cree que se trata de un homicidio agravado. Él fallece producto de un edema cerebral, un trauma craneocefálico severo, múltiples contusiones provocadas con objeto o mecanismo contundente. La policía en un comunicado oficial señaló que Arismendi habría sido golpeado por otros reclusos y descarta por el momento la participación de uniformados en el hecho. La Procuraduría hizo un llamado a la Superintendencia de Transporte para que aclare cómo van a responder a los usuarios afectados por la suspensión de operaciones de Ultraair. La Procuraduría le ha pedido a la Superintendencia que explique cómo se le devolverá la plata a los más de 300.000 viajeros afectados que compraron tiquetes en Ultraair. Según el Ministerio Público, Ultraair se ha negado a devolver los dineros hasta que le definan si la empresa continúa o se liquida. La Procuraduría también pidió la realización de una audiencia pública ante la polémica que ha generado la licencia ambiental otorgada al proyecto de la Armada para construir una estación de guardacostas con muelle incluido en la isla de Gorgona. La Armada ya está presente en Gorgona desde hace ocho años en las casonas que antes servían para una cárcel clausurada en los años 80. Chile reduce de 45 a 40 horas en la semana laboral. Autor de tiroteo en Estados Unidos transmitió su ataque en vivo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Congreso chileno aprobó este martes una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas que será implementada gradualmente en los próximos cinco años. Chile se convierte junto a Ecuador y Venezuela en el tercer país de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales frente a las 48 que, por ejemplo, rigen en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El autor del tiroteo en un banco de Kentucky iba a ser despedido y transmitió en vivo el ataque en el que mató a cinco personas. Instagram dijo que eliminó rápidamente la transmisión de Conor Sturgeon, el hombre de 25 años armado con un rifle que abrió fuego en el Old National Bank y fue abatido por la policía. Una importante filtración de documentos clasificados del Pentágono ha sacudido a funcionarios estadounidenses, miembros del Congreso y aliados clave en los últimos días. Estados Unidos investiga cómo el conjunto de archivos altamente confidenciales que incluyen detalles sobre cómo Estados Unidos espía amigos y enemigos, así como inteligencia sobre la guerra en Ucrania, terminó en redes sociales. El FMI ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana. Durante las reuniones de primavera, el FMI reveló su informe de proyecciones de la economía mundial que ratifican la desaceleración para 2023. Colombia no es la excepción y para este año la banca multilateral bajó la estimación de crecimiento al 1% para este año y de 1,9% para 2024. En ambos casos se presenta una reducción de dos puntos porcentuales frente a las proyecciones anteriores. Sin embargo, el país se mantiene entre las mejores economías de América Latina. Colombia ha tenido una perspectiva muy responsable en el manejo de su deuda, en el manejo fiscal. El FMI explica que las altas tasas de interés para frenar la inflación afectarán la dinámica de crecimiento. El funcionario señaló que Colombia viene haciendo la tarea para que los efectos sean mínimos. Si queremos ser responsables macroeconómicamente y hacer política social, necesitamos hacer una reforma tributaria y creo que esto es parte de la senda que el país ha tenido, mantener unas finanzas públicas estables y sanas para tener buenas señales hacia los mercados. América Latina tendrá un crecimiento del 1,6% y el resto del mundo un 2,8%. El presidente Gustavo Petro designó cuatro nuevos miembros en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. A través de un comunicado, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció los cuatro nuevos integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Manuel Peña, Ángela Sarmiento, Carlos Bedoya y Adriana Jiménez conformarán el grupo de seis miembros independientes para la toma de decisiones sobre el sector energético del país. Los nuevos integrantes estarán encargados de los nuevos lineamientos del gobierno para mejorar el modelo de generación y distribución de energía con tarifas más justas. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, pidió archivar el proyecto de la reforma laboral. La Federación Nacional de Comerciantes insiste que el proyecto de la reforma laboral genera sobrecostos poniendo en riesgo la sobrevivencia de las empresas, en especial las MIPIMES. Considera que el mismo gobierno reconoce que la reforma no se hizo para generar empleo, siendo el principal argumento para no impulsar dicho proyecto. Las declaraciones de la ministra validan lo dicho desde FENALCO, desde el momento uno de la erradicación del proyecto, que esta reforma busca mejorar las condiciones de los que tienen trabajo y especialmente los sindicalizados, pero desconoce esa enorme realidad que tiene el país de desempleo e informalidad. Pide el archivo y hacer una evaluación en el segundo semestre para un proyecto estructural. Las bancadas y el gobierno deberían considerar al archivo de este proyecto y pensar en un proyecto concertado de verdad que apunte a solucionarle el problema a los desempleados y a los informales que son los que están sufriendo en Colombia. El dirigente hace un llamado al Congreso de la República para que sea responsable a la hora de tomar decisiones. El Consejo de Estado determinó que las cervezas sin alcohol no están sujetas al impuesto especial al consumo. La alta corte advierte que ese gravamen no se debe cobrar a un producto por su sola denominación de cerveza. Los productos con menos de 2.5 grados de alcohol son considerados alimentos a los que no se les aplica el tributo. El Grupo Gilinski logró dos cupos en la nueva Junta Directiva de Nutresa tras la asamblea de la compañía realizada hoy en Medellín. Tras varias semanas de conflictos internos entre el GEA y el Grupo Gilinski fue elegida la nueva Junta Directiva del Grupo Nutresa. Está conformada por tres miembros independientes y cuatro restantes entre ellos el empresario Gabriel Gilinski quien logró dos sillas en la mesa directiva con una representación del 31% de las acciones de la compañía. El Grupo Sura, como principal accionista del Grupo Nutresa con una participación del 35.6% ejerció su derecho al voto en la elección de la nueva Junta luego de que sus representantes legales fueron autorizados por los accionistas en una asamblea extraordinaria convocada el pasado 31 de marzo. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcat de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,76% a 1,221 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió con una valorización de 13,64% a 225 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó con una pérdida de 3,48% a 2,327 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Bancolombia al movilizar más de 13 mil millones de pesos con una variación positiva de 1,20% a 30,460 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4,516 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,440 pesos y la venden en 4,490 pesos. Un euro cuesta 4,920 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 90 centavos. El azúcar se transó en 24,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 81 dólares con 47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 85 dólares con 56 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,580 pesos.